Lo primero es felicitar a nuestros jugadores y a nuestra afición por haber conseguido una victoria tan importante para nosotros en cuanto a el estado alínico que teníamos, que parecía que estábamos hundidos y no íbamos a poder sacar la situación adelante. Al final son momentos del equipo que no hemos estado bien. Hoy no vemos que es un partido excepcional, pero sí que el equipo ha tenido ese espíritu competitivo del que todo el mundo ha hablado. Un primer cuarto que yo creo que estamos un poquito nerviosos y despestantes en cuanto a ver si sacamos nuestra mejor versión. Y el equipo ha circulado una vez más muy bien el balón y ha conseguido anotar con cierta facilidad, pero otra vez nos han metido 23 puntos que nos estaban haciendo mucho daño. En ese sentido hemos intentado canalizar toda esa energía negativa que había al respecto de que ahora nos estamos defendiendo mejor y tranquilizar a la gente. Que todo el mundo siguiese claramente el guión, el plan de partido, su rol con calma, concentración, evitar errores de los que te castigan mucho. Errores que una cadena está fácil, una equivocación, una norma e incluso querer hacerte más, que a veces también nos ha pasado querer hacerte más. Y yo creo que eso sí que le ha llegado bien a los jugadores. Yo creo que ahí sí que han estado todos más tranquilos, más serenos, sabiendo que se estaba haciendo un buen trabajo, pero que teníamos que seguir incidiendo en ello. Y ahí el segundo puerto ya sí que se ha notado más esa concentración, esa claridad a la hora de defender y de utilizar nuestras armas de la mejor manera posible. Hay un par de canastas que nos meten, que son, yo diría, incluso fortuitas. Un par de canastas. Si no, creo que no hubiésemos ido a unos guarismos incluso más bajos, de nueve u once puntos. Pero bueno, esto es para un sexto y la suerte hay que buscarla. Y así lo hemos hecho. Y luego, tengo la sensación que hemos empezado un tercer cuarto queriendo cerrar el partido. O sea, queriendo tener esa calma que también hemos intentado transmitir en el descanso, esa serenidad. Oye, chicos, estamos bien. No nos preocupemos. Vamos a corregir estos pequeños detalles que nos están pasando. Pero hay que estar tranquilos. Y yo creo que eso, a lo mejor, ha dado pie a no llevar un ritmo igual que el que estábamos llevando. Creo que en un momento dado del segundo cuarto hemos acelerado y eso se ha notado. Y en el tercer cuarto hemos jugado un poquito más, digamos, posicional. Ya hemos hecho sistemas más largos, sin realmente encontrar ventajas. Y ahí, efectuó una cadastra, la verdad es que no nos hemos metido en el juego. Y ahí aparecen jugadores rivales que tienen mucha calidad. Yo tenía claro que la calidad de Racco iba a aparecer. Lo sabíamos desde el principio. Hemos intentado pararlo. Lo hemos conseguido algunas veces y otras no. Pero el equipo nos había costado. Y luego ahí hay un momento en el cual hacemos dos defensas buenas. Nos meten incluso un triple desde la esquina, muy bien defendido. Y la sensación que el equipo dice otra vez. Pero, sin embargo, creo que se ha repuesto. Creo que ha vuelto a creer en el trabajo. Creo que hoy las rotaciones y la actitud de la gente del banquillo ha sido brutal. Brutal. O sea, de quitarse el sombrero, como han trabajado todos los que estaban en el banquillo y los que estaban en la pista. Y cada vez uno u otro entraba y siempre había un brazo tendido. Y eso al final ayuda mucho. Y luego al final, pues, bueno, hay un par de acciones que podíamos haber un tiro ahí de mano, que podíamos haber sacado un poquito más de distancia. Y, bueno, conseguimos una victoria que era lo principal. En algún momento dado se nos ha pasado por la cabeza de la veraz, obviamente. Pero hay un momento en que me he reído. Digo, la veraz sí, sí, la veraz está muy bien. Pero vamos a sacar esto adelante, vamos a ganar. Y, obviamente, si podemos, de hecho, estábamos pendientes de ello. Si podemos, iremos a por la victoria, ¿no? Pero no puedo estar más contento porque, de verdad, ha sido una semana muy dura. Ha sido una semana muy difícil. El partido de Lleida fue muy complicado. El viaje, el día siguiente, charla, reunión… No ha sido una semana fácil para ninguno. Para ninguno. Y esto, la verdad, es que refuerza todo lo que pensamos de los jugadores. Todo lo que pensamos de este equipo. Que este equipo está hecho para trabajar y pelear y que cuando trabaja y pelea es muy complicado atacarle. Y hoy ha habido, otra vez, ese Cáceres, que en defensa no es catimana de esfuerzos, segundas ayudas, terceras ayudas, incluso… Nos han cogido una vez tres rebotes ofensivos, pero no había nadie fuera de la línea de tres. O sea, estaba todo el mundo peleando por ese balón. Eso… Ha habido un momento en que me decía, joder, nos van a coger otro rebote. Pero es que estaba todo el mundo ahí peleando y, al final, peleas y alguien gana, ¿no? Pero la actitud en ese sentido era buenísima, ¿no? Y poco más. Estar muy contentos. Muy contentos. Era una victoria muy importante para nosotros. Ya no solo por conseguir la decimotercera, por venir de cuatro derrotas. No por lo que venga, sino porque creo que este equipo necesitaba… Ellos, propiamente, darse un chute ahí de… Un empujón, ¿no? Y, bueno, si el otro día decíamos que pena con la cantera, con nuestra cantera… Bueno, creo que hoy la gente del Multiuso, que me ha parecido increíble, espectacular el ambiente, seguro que algunos se irían a casa diciendo cuándo vuelva a jugar el Cáceres, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy emocionante a la cara del partido ver a todo el mundo allí y la verdad es que me he sentido ahí un poco, bueno, un poco emocionado, ¿no? Porque al final llevábamos mucho dentro y había que alegrarse. Como no puede ser de otra manera después de una victoria. ¿Alguna pregunta? Sí, Roberto, condiciones normales en ese inicio del tercer cuarto, a partir de los fantasmas, ¿no? Yo creo que todo lo que ha pasado esta semana os ha hecho que agarréis ahí el partido como sea. Yo creo que sí, porque ha habido un momento que… Por eso decía lo de la gente del banquillo, porque que yo le pegue unas voces de ánimo a los jugadores, pues bueno, puedo entrar adentrón de mi trabajo, ¿no? Pero ha habido un momento en que está todo el mundo con la cabeza agachada en unos tiros libres y la gente del banquillo se ha levantado. Y la gente del banquillo ha dicho, eh, eh, no, no, las cabezas abajo no. O sea, todo el mundo rápidamente ha dicho, esto hay que sacarlo, o sea, las cabezas arriba y a seguir trabajando. Y ha sido un punto de inflexión muy interesante. Que yo como entrenador lo que hago es todavía congratularme más de la confianza que tengo en ellos, porque a veces no es solo meter una canasta o robar un balón o dar una asistencia, sino ver que tienes gente detrás que confía en ti, que te está animando cuando tú estás pasando un mal momento. Bueno, pues yo creo que eso ha sido un momento importante. Luego ya el partido tienes un rival potente, importante y luego ya el partido, pues bueno, pasan las cosas que tienen que pensar. Pero sí, sí, ha sido un momento muy importante, muy importante. ¿Dónde se ha ganado el partido? Bueno, yo creo que hay dos situaciones claras de táctica. Creo que hemos sido más agresivos en el bloqueo directo y creo que hemos sido más inteligentes a la hora de atacar el bloqueo directo. Creo que hemos ido cambiando jugadores, pero buscando unas mismas estructuras. Al final, buscando unas mismas estructuras, donde creíamos que podíamos hacer daño. Los jugadores se han convencido de que eso podía ser y ahí ha estado. Pero es la defensa. Este equipo tiene que defender. Y cuando defiende, consigue levantar al público. O sea, hoy cuando hemos defendido, el público se ha levantado. Pues eso es lo que queremos. Defender y luego llegará. Todo llegará. Los tiros llegarán. Todo llegará. Pero hay que defender. Yo creo que ha estado atrás. ¿Alguna pregunta más? Y la última. Roberto, hoy tenéis en frente a uno de los mejores jugadores del Cáceres, Dragos. No sé cómo lo ha visto, cómo ha sido un poco ese reencuentro. No, yo cuando he hablado le he preguntado por su futura paternidad. Creo que la relación con él es normal, es buena. Creo que a él lo que se le ha ofrecido hoy al llegar es fantástico. Hay que aplaudirle. No hay otra manera de ver las cosas. Y yo lo he visto bien como es él. Al final se acaban los ciclos, como dije. Ha hecho un gran partido. Te aseguro que esperaba que hiciese un gran partido. Pues he intentado hacer todo lo posible para que no lo consiguiese. Pero al final esto era un partido contra Melilla y Cáceres. Y lo que importa es el buen partido de Manu. Y yo te entiendo, pero lo que importa es el buen partido de Manu, el buen partido de Julen. El buen partido de todos nuestros equipos. Creo que tenemos nombres y hombres para empezar a seguirlos a ellos. Sin olvidaros que han pasado por aquí y que desde luego hay que recibirlos como así se merecen.